Manzanares acoge hoy una nueva edición de la Feria Nacional del Campo, un referente agrícola y ganadero que este año celebra su 55 edición con un total de 179 expositores. A través de sus 120.000 metros cuadrados de superficie expositiva, Fercamp servirá de escaparate y apoyo al sector primario, eje estratégico del desarrollo de nuestra región. Aquí lo que se hace es contactar más o menos con gente y que te recuerden un poco. Pero no es tampoco grandes ventas, aunque dice la gente que hay, no hay por ellas grandes ventas. Sobre todo lo que aumenta son contactos, te da la posibilidad de que la gente está más receptiva a lo que es la explicación de ciertas tecnologías que en el campo, la gente que es así más tradicional es un poco más reacia. Durante estos cinco días que durará la Feria Nacional del Campo se esperan cerca de 100.000 visitantes de todos los puntos del país. La feria cada año va recuperándose esto y cada vez viene cosa más de provecho y más adelantos y mucho mejor cada año. Nosotros tenemos un suministro industrial y buscamos novedades, novedades en nuestro sector, en regos, en tornillerías, en cosas de estas. Es la tercera vez que vengo a la Feria de Manzanares, me parece muy bien, una feria bastante completa, donde se está tocando todo el tema de la maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, remolques, etc. Fercamp contará con un presupuesto de 24.000 euros igual que el pasado año, presupuesto que ha sido financiado por la Diputación, el Ayuntamiento y así como otras entidades financieras. Según Nieva, un evento de tales magnitudes debería contar con mayor financiación. Esa implicación que no ha tenido Fercán en los cuatro años de gobierno regional anteriores la he calificado en alguna ocasión como incomprensible y me atrevo a asegurar que va a ser corregido no ese desagravio, sino esa decisión absolutamente antinatural. No es de recibo que un evento como este no esté apoyado por todas las administraciones que en definitiva tienen la obligación de hacerlo. Fercán podrá visitarse desde hoy hasta el próximo domingo 5 de julio coincidiendo con una nueva jornada de puertas abiertas con acceso gratuito para todos sus visitantes.